Los que dicen tales cosas están llenos de cinismo, por doquiera que van, están haciendo lo mismo. ¡No, no, 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 señora policía, que no, que no! ¿Por qué? Porque la poli no tiene ningún grano. Silención la sala, que de todo en calma, que hable otro testigo, tiene la palabra. ¡Ya, ya, ya voy, ya voy! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya, ya voy! ¡Ya 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 voy! de la herida, con cara, ya me sé. ¿Queda un testigo por ahí? Adiós. Nosotros no opinamos ni para bien ni para mal. También a la gente que no le gusta un mayor. Es toda democracia, nada más hay un paso. Puedes decir lo que quieras, como no te van a hacer ricasos. Que no, ahora mismo se van a enterar. Porque aunque todos somos hermanos, todos tiramos la piedra. Porque de las humedades de las salles, plazas y parques, no hay que tener tan solamente la turpa, la vaca. Porque puestos a echarle ricas, la pobreta las paga. Pobreta Paco. Es que esto solo paga la taza. Pobreta. Pobreta. ¡A la paca! ¡Ah! Eso mismo. Todas las culpas a la paca. Si hasta le quieren, holgad, la gran crisis que nos ataca. ¡Pobre paca! ¡Ay! 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 ¡Pobre paca! ¡Ay! 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 ¡Pobre paca! ¡Qué triste que está! ¡Señor juez! ¡A fuego a la paca! ¡Y déjela marchar! ¡Si todos hacen lo mismo! ¡Si todos hacen igual! ¡Condenar solo a la paca! ¡Eso estaría fatal! ¡Eso, eso, eso! ¡Que no somos bobos! ¡Eso, eso, eso! ¡Justicia para todos! ¡A ver si te callas! ¡Ay, ahora ve! ¡Tiene la palabra! ¡Tiene la palabra! ¡Tiene la palabra! ¡Nuestro señor juez! ¡La palabra sí! ¡La palabra no! ¡La palabra sí! ¡Porque lo mando! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Ay! ¡Acapañera! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! Se anuncia con este bando multas a los perros que andan por la calle de Fecanto ¡Porque vayas por aquí o camines por allá! ¡Ya es natural a cualquiera! ¡Chapando a caguera! ¡Hola! 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 ¡Las hay negras! ¡Las hay blancas! ¡Las hay de todo color! ¡Y hasta las hay que parecen sombreros de picador! ¡Oh! ¡Duras! ¡Seliduras! ¡Blandas! ¡Las hay para todos los gustos! ¡Hola! ¡Pero vete con cuidado que te pueden dar un susto! Si en algo nos favorecen todas estas guaberías es que tenemos segura la suerte en las boterías que muchos las van buscando y las buscan con intención y después con grande fe juegan al euro millón tienen que hacer pipí ¡Chist! 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 ¡Toma! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya! te espera un poco, un poquito más me moriría si te das ¡Ay Pamita, ay mi pata de esperanza me duele la panza! Tú eres como el nombre de mi pana el trapool de cana Ustedes de mi vida lo envías pero en tus manos yo quisiera que sepa que nunca quise así que mi vida comienza cuando te conocí a la Paquita que regresa a mi Quédeme otra vez, borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí. Dime que sí, yo no quiero llorar, regresa a mí, regresa a mí. Pues, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte de nuevo otra vez. Bailar quedado se baila, igual que bailar. Bailar quedado se baila, igual que bailar. Bailar quedado se baila, igual que bailar. Y subir, y subir, y subir por las paredes. Y entraré, y entraré, y entraré en tu habitación. Por ver, por ver, por ver el dormir que tienes. Quisiera, 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 quisiera volverme y entrar. Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida. ¡Olé! 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 Pinch tú es ren, querer! Porque tenéis que romperlo. No existe nada mejor, ni jamás nada tan bello. Debemos de celebrar este bonito reencuentro. Cultivar siempre el amor y vivir siempre contento. Alegra a los corazones, es una felicidad Y qué bonito es el querer, cuando es querer de verdad Que se besen, que se besen, que se besen Silencio en la sola, que de todo hay calma Que tanto requiebro, nos derrite el alma Perdona la paga, Señor Perdona la paga, perdona la Señor Solo si la paga, en nombre de Alcira Ya no vuelve a hacer tanta fechoría Que sí, que sí, que sí, que lo haremos así Como frente a una, dos a una Y Alcira brillará más que el sol y la luna ¡Bien! 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 Un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un avión Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón ¿Dónde vas con mantón de manila? ¿Dónde vas con vestido chile? a la tasca mojarme el bañón y después a la cama. No vayas, no vayas, donde la mar se agita, que si es dulce la brisa, más dulce será el amor. ¿Y quién me va a tapar de noche si hace frío? ¡La boca! ¿Y quién me va a apurar el corazón partido? ¡Yo! Si tú eres mi hombre y yo tu mujer, donde quiera que estés amor, contigo estaré. Lejana, cercana, o quieras o no, no hay vida en este mundo que nos pueda narrar esa historia de amor, esa historia de amor. Perdónenme. 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 Es igual, pues al final a todos tiene que tocar Pues las brechas de sus vidos no se sabe dónde van Aquí están, tienen ya tan feliz Hay sus brechas y amor para mí Quizás también para mí, quizás también para mí Ay, Paquita, que sí Ay, que dame tu amor Ay, que vente conmigo, Paquita A donde diga yo La, 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 la